¿Cómo están? ¡Sí! ¿Se va a poner mejor, verdad que sí? ¡Sí! Bueno, pues gracias de verdad por acompañarnos en esta noche en donde vamos a tener muchas canciones. ¿Algunas ochenteros de aquí? ¡Sí! ¿Algunas ochenteros de aquí? ¡Sí! ¿Algunas ochenteros de aquí? ¡Oh! ¡Sea! Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias por invitarme a hacer este concierto contigo. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias. Mariana es maravillosa y te quiero dar muchas gracias.